Si dividimos el territorio del Ecuador para su número de habitantes, cada uno tendría una república de 80 pasos a la redonda. Si te haces responsable solo de 5, cambiamos la patria. En mi república, por decreto, jamás se botará un papel en la calle. En mi república, por mandato, siempre se ayuda a la gente. En mi república no se pierde la paciencia si te piten y te piten. En mi república, por mandato, se recoge la caca de mi perro en una fundita. Si todos cuidamos nuestras propias repúblicas, cambiamos la patria. ¡Viva tu república de 5 pasos a la redonda!